Entre el corregimiento de Cuatro Vientos y Bosconia, las autoridades incautaron marihuana avaluada en más de 100 millones de pesos. El golpe contra el contrabando de estupefacientes se logró en el marco del Plan Cruzada contra el Contrabando en coordinación con la Dirección de Impuesto y Aduanas Nacional, DIAN, la Policía Fiscal y Aduanera, Polfa. Según la policía, fueron 19.000 gramos de marihuana avaluada en más de 100 millones de pesos los que se incautó. La sustancia era transportada en modalidad de encomienda por una reconocida empresa de mensajería que cubría la ruta Cali-Valle de Upar. Sobre una actividad operativa bastante importante en el marco de la comiencia de la seguridad ciudadana, se trata de la incautación de 19.080 gramos de marihuana, la cual la realiza nuestro grupo de policía fiscal y aduanera en los diferentes controles que se desarrollan en las vías del departamento. Este caso se desarrolló en Bosconia y de esta manera se da un golpe contundente y se saca de circulación dicha sustancia que muy seguramente afecta a nuestros niños, niñas y adolescentes en los diferentes entornos escolares principalmente. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.